Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy voy a grabar un video de arqueobacterias. La historia que he tenido con arqueobacterias es muy rara. Voy a aprovechar este video para platicar un poquito. La realidad de cómo he estudiado yo las arqueobacterias fue desde un deseo de comprender más cómo funcionaban, de comprender más si podíamos identificar en ellas marcadores moleculares específicos o si incluso podíamos ver coevolución. La realidad es que cuando yo empecé a leer ejemplos de nanuarqueus equitans frente a Ignicocus hospitalis, pues a mí me gustó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque eran grupos que eran innovadores, que eran novedosos y que a la fecha lo siguen siendo, pero muy a su particular forma de ser. El que nada más le llame a uno la atención un ejemplo, hace o obliga a uno a que uno se empiece a poner a leer otras cosas y que empiece a comprender más los sistemas y el dominio arquea como tal. El dominio arquea presenta características muy particulares. De entrada tiene enlaces éter en los vínculos que tiene con ácidos grasos y la molécula del glicerol. Es el único que presenta éter en comparación con bacteria y arquea. Esa es una característica distintiva, pero ya nos hemos dado cuenta que hay homólogos de la historia evolutiva tanto de éster y éter como de gliceraldehidro-3-fosfato o glicerol-3-fosfato frente al glicerol-1-fosfato. Si se dan cuenta, estas dos características parecen haberse mantenido dentro de la historia evolutiva y tal parece que este carácter se desarrolló de manera posterior, me parece, porque al parecer en arqueas hay información también de gliceraldehidro-3-fosfato, lo cual quiere decir que la historia evolutiva es más diversa de lo que habíamos pensado y que posiblemente como Patrick Forter y Peter Gogarten, más Patrick Forter, que postulaban que el dominio arqueobacteria eran de los dominios que habían divergido más a lo largo del tiempo, pues posiblemente tengan más razón de lo que uno imagina. Casi siempre cuando nosotros analizamos los conceptos de replicación, transcripción y traducción, nosotros pensamos que todos los procariontes o todas las bacterias tienen un sistema de replicación y transcripción similar, muy distinto a nosotros y lo que nos damos cuenta es que cuando empezamos a revisar información de las arqueobacterias, tan teoría arqueota como crean arqueota, que es cuando yo revise este dato, que es cuando se obtiene este cuadro sin óptico, nos damos cuenta que hay homólogos de ORC1 y MCM, que son proteínas muy propias del sistema de replicación, a diferencia de las bacterias que se regulan por un factor sigma, al parecer tienen más reguladores transcripcionales a manera de nosotros, por eso dice Echoriotic Like, y por eso dice que hay un sistema de transcripción que se presenta como si fuera un sistema alterno al dominio eucarionte. Con respecto a los factores de elongación de traducción, nos podemos dar cuenta que también comparte historia evolutiva con esto, y eso no debe de sorprendernos, porque el esquema que dibujaban Wows y Fox en el 77, evidencia que los eucariontes y las arquebacterias, hay estos nuevos controles, que los eucariontes y las arquebacterias presentan un ancestro común compartido, que sería localizado dentro de esta parte de aquí, esto de replicación, transcripción y traducción compartida, es lo que nos estaría hablando, ninguna arquebacteria tiene núcleo, ninguna arquebacteria tiene organelo, pero sí, desde hace mucho tiempo nosotros sabemos que la metanogénesis, ya sea basada en dióxido de carbono, en base de acetato o base de alcohol, es un invento que se dio desde hace mucho tiempo, hace 2.7 gigaños, 3.4 gigaños, algunos autores dicen, pero es bastante antigua, es bastante antigua, y eso nos da una pauta para entender que los metabolismos arquebacterianos posiblemente son de los más antiguos que tenemos en las primeras etapas de la historia evolutiva. Ahora, ¿qué otra cosa podemos platicar de este esquema? Pues creo que nada más eso es lo que voy a hacer énfasis, el otro énfasis que voy a hacer es acerca de la, de la, este, ¿cómo se llama? De la, de la, del artículo original de donde salió el dominio Arkea, que lo proponen Wows y Fox en la década de, en el año del 77, y este artículo no intentaba sacar un nuevo dominio de la vida, lo que intenta al final es entender un poquito más las relaciones entre los procariontes. Ese era el objetivo. Si en algún momento tenía un objetivo este artículo, única y exclusivamente era entender cuáles, cuáles eran las relaciones eugenéticas entre todos los, todos los representantes del dominio procarionte, ¿sí? Salió un, un resultado afortunado que dice que, este, las arquebacterias y los eucariontes tenemos un ancestro común, muchísimo más cercano de lo que nosotros quisiéramos o de lo que nosotros hubiéramos pensado y desde aquí se empiezan a presentar los dos grandes grupos de Crenarqueota y Euryarqueota, que son como las dos grandes vertientes que se empiezan a estudiar desde la década de los noventas, principio del dos mil, ya posteriormente para el dos mil seis, dos mil ocho, empiezan a haber otros grupos adicionales como son Cora Arqueota, que ya los veremos más adelante. Bueno, Euryarqueota se presenta en esta parte de aquí, esquematizado, y eso es un ejemplo y un ensayo que siempre hago con todos mis alumnos cuando empiezo a platicar. Cuando les digo Crenarqueota y Euryarqueota, ¿cuál es el más diverso? Pues obviamente Euryarqueota. ¿Cuál es el más llamativo en la tolerancia de extremofilia? Pues Euryarqueota sigue siendo la respuesta, ¿no? Porque si se dan cuenta, metanógenos, hipertermófilos que resisten acidez, este, más metanógenos, alófilos, y aquí no está descrito, pero incluso hay vasófilos que están relacionados. Nos damos cuenta que es muchísimo más diverso el grupo de Euryarqueota a nivel metabólico, pero si nos asomamos en los Crenarqueota, solamente tenemos desde hipertermófilos a termófilos y llegamos a tener esta misma tolerancia de acidez. pero en esta gran parte no está marcado grupos filogenéticos que podrían estar reportados actualmente que son oxidantes que viven en el mar y que en algún momento posiblemente no sean los organismos más diversos, pero sí se presentan como los más importantes en abundancia en el sentido de que haya muchos organismos de una misma especie que están ayudando a diferentes ciclos geoquímicos. ¿Sí? Este esquema, como les digo, también es de la década de los 90, ya está viejito, pero cuando nos empezamos a dar cuenta de la información que estamos compilando, nos damos cuenta que desde hace mucho nos llaman mucho la atención las arquebacterias, nos llaman la atención como un grupo homólogo a nosotros eucariontes, nos llaman la atención como exactamente, como les digo, como los primeros dominios procariontes que nosotros nosotros identificamos que hubo grandes cambios. Incluso hay modelos en donde se dice que la hipertermofilia pudo haber regulado estos tamaños genómicos y que pudo haber originado las estructuras o los genomas actuales. posiblemente eso es una idea que me recuerdo que es Patrick Forter el que tiene esa idea y que la postula a partir de la teoría de la reina negra que es una teoría que dice este bueno, él no lo dice que sea la reina negra pero la reina negra habla exactamente de esto que nuestros genomas al estar en una condición cambiante o en una condición de competencia de a ver quién replica más nosotros podemos disminuir nuestra cantidad de DNA y podemos ser podemos replicar más rápido aunque seamos más chiquitos pero tenemos este menos contenido de DNA y si en algún momento estamos relacionados con un estilo de vida endosimbionte o simbionte pues podríamos jugarnos esa carta ¿no? Él no lo apoya con la teoría de Black Queen en ese sentido porque él dice que la pérdida del DNA no fue por este estilo de vida endosimbiótico sino que fue en algún momento por la alta temperatura que había y en algún momento pues obviamente los que tengan menor mayor concentración de material genético codificante pero que hubieran perdido mucho de su material pues podrían ser los que tendrían más tolerancia a estos medios ¿sí? Este bueno yo estoy adelantando muchas cosas en esta en esta diapositiva no lo había planeado así pero quedó muy bien así este estamos viendo desde los grupos filogenéticos que tienen relación con la con los bacterias y con diferentes este diferentes grupos filogenéticos que tienen representantes que son hipertermófilos o sea tenemos hipertermófilos bacterianos eso es algo que ya no nos queda duda y de arqueobacteria nosotros llegamos a tener hipertermófilos de Crenarqueota y de Euryarqueota están distribuidos si se dan cuenta Euryarqueota se presentan Crenarqueota nada más presenta estos de Sulfurococus Sulfolobus Termophilus y Termoproteus mientras que Euryarqueota presentan todos los demás ¿sí? todos los demás son Euryarqueota y lo que nos debe de espantar es que aquí no posiblemente para los alumnos de primer semestre que vean este video de biología de procariontes posiblemente se den cuenta que hay un denominativo que se llama atracción de ramas o que estaría diciendo a un ojo de buen cubero filogenetista y taxónomo dices ah pues si se presentan en un más cercanos al origen de esta ramificación podría ser podría caber la posibilidad de que sean organismos muy viejos y eso lo sabemos no por genómica sino lo sabemos por registro fósil en donde hemos encontrado diferentes elementos como tipos de lípidos únicos de arquebacteria que oscilan entre este 1.6 no son tan viejos y este y y a la par este fenómeno se le llama atracción de ramas puede ser inducido primero por la reducción del genoma perdón por la letra uno por la reducción del genoma y otro por el aumento en el contenido de GC este aumento en el contenido de GC permite que esté sesgada sesgado el algoritmo con el que hace la alineación y hace los grupos filogenéticos hace la separación de diferentes subconjuntos y esto podría estar induciendo el fenómeno que habíamos dicho que es atracción de ramas si lo que quiere decir es que tendríamos que estar aprendiendo al hacer estos árboles filogenéticos a establecer un tuning una un este una estandarizada de contenido de GC que llegan a tener estos organismos hipertermófilos y posiblemente por eso es porque nosotros tenemos metanopirus y metanococcus dentro de los grupos más cercanos al origen si como les digo este este video lo estoy haciendo tanto para dos alumnos que me pidieron hacer el video de arqueobacterias como también para los que estén interesados en saber un poquito más de arqueobacterias yo no soy experto como les digo pero este el doctorado me dio muchas referencias para leer y me gustan mucho estos grupos filogenéticos miren aquí es lo que les estaba diciendo los lípidos aparecen en 1.6 giga años y este llegamos a tener compuestos en el registro fósil que son únicos como los esteranos y los opanos aquí no le puse la fecha pero este llegamos a encontrar evidencia tanto de metabolismo de azufre como de estos compuestos a un 3.4 giga años si hay que recordar que todos estos organismos sobrevivieron en el fenómeno de snowball y que sobrevivieron un cuello de botella importante en el que se desarrolló en el neoproterozoico y no hay mucha información al respecto porque muchos de los paleontólogos y de los revisores de este tipo de tópicos de investigación aceptan el fenómeno de snowball en el neoproterozoico pero en el paleoproterozoico no están tan de acuerdo es una teoría que se sigue postulando y antes yo la daba en primer semestre que es muy pesada es muy avanzada y ya lo he corregido aquí les intenté hacer como un resumen muy simple de todas las características que tienen como únicas y algunas ya las vimos tienen envolturas celulares únicas tienen similares a lo que se presenta termotoga pueden tener una S-Layer pueden tener rearreglos en la membrana cuando aumenta la temperatura en el intervalo de tolerancia que tienen llegan a tener proteínas que sobrepasan la membrana y los pueden utilizar como apéndices esto es algo que recién este no recién acuérdense estando a hacer cuenta que en 2008 este pues tenemos tenemos ya desde ese momento que tenemos virus nuevos si encontramos nuevos grupos de bacterias estamos encontrando nuevos virus este Wowsy Wowsy Fox y también Winker también se dieron cuenta que es muy fácil reconocer estructuras secundarias o firmas secundarias en la estructura secundaria dentro del RNA ribosomal y por eso es porque es tan fácil hacer el árbol filogenético en los 70's bueno fácil ni ustedes ni yo creo que podríamos hacerlo así con los métodos que hicieron ellos el ribosoma es muy distintivo la composición del ribosoma también es muy distintivo esto es una característica que el amo y señor de los extremófilos en particular de las arquebacterias es un excelente revisor esteter se los recomiendo es un es un autor muy bueno que hace compilaciones y antes le pedían hacer revisiones bibliográficas de lo último que estaba en arquebacteria ya no he visto más trabajos de no sé si siga trabajando o si trabaja en condiciones específicas acuérdense que las líneas de investigación hay veces que se ramifican se especializan o se enfocan hacia artículos que podrían tener una pepita de oro para poder desarrollarse es muy válido este desde el 2008 nos damos cuenta que la metanogénesis es importante en este grupo filogenético tenemos reacciones de oxidación de azufre que son muy distintivas esto es un secreto de este como se llama de tau marqueota que vamos a ver más adelante porque ahora si se dan cuenta estas son como características que estoy haciendo muy generalizadas muy abuelo de pájaro de tener arqueota que estoy les estoy diciendo que meten su cuchara en ciclos de nitrógeno y azufre este son termófilos mesófilos y este tienen una interacción ecológica con bacteria y arquea si se dan cuenta es muy escueta el resumen porque este no quise que maravilla miren aquí está mi gata agarra la luz bien padre bueno este para que no se espanten muchachos es mi gata no es ningún fantasma vente ándale ya vente 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 súbete ándale súbete y da la clase conmigo muy bien bueno en el caso de oriarqueota lo tenemos relativamente más fácil porque tenemos la característica común de oriarqueota es que son este como se llama extremófilos tanto para adaptaciones a ph como a ph ácido como condiciones de alcalinidad tenemos tolerancia a altas temperaturas tenemos tolerancia a alta salinidad que es mayor a punto 9 molar de sal y este que es bastante y este e incluso este dentro de este grupo pues están los metanógenos metanobacteria no sé si le entiendan voy a cambiar el el punto para que para que sea un poquito más claro este por último tienen reacciones raras con ácidos grasos como la lipoglación y tienen rutas metabólicas a degradación de azúcares interesantes sí qué pasó precioso te duele te molesta quieres comida sabrosa ¿verdad? muy bien lo sé sí lo sé bueno muchachos y este es el grupo que en mi tiempo cuando yo ya estaba terminando el doctorado nos dábamos cuenta que estaba como aumentando el número de referencias que tenemos actualmente necesito necesito no tener gato para este ¿cómo se llama? para este para para platicar de este grupo que son este grupo en particular es el que me llama la atención y que quiero platicarles es Tau Marquiotta es Aiga Arqueota es Cren Arqueota que ya la vimos y es Cora Arqueota yo me acuerdo de los primeros cursos que daba de regularización para para profesores que este grupo en particular a mí me llamaba muchísimo muchísimo la atención porque es una combinación o es lo que decían los marcadores moleculares era la combinación de una señal filogenétrica entre Ori Arqueota y Cren Arqueota si nosotros hacíamos solamente árboles filogenéticos con un solo marcador daba hacia Cren Arqueota pero si utilizábamos el consenso de más de un marcador molecular más de un marcador ribosomal más de una polimerasa nos daba una señal híbrida y podía separarse incluso como un grupo como un grupo alterno y eso al final resultó cierto porque ahora nos damos cuenta que forma parte de este gran grupo de Arqueobacterias si se dan cuenta lo que antes nosotros entendíamos o analizábamos todo como Cren Arqueota antes todo esto era Cren Arqueota ahora lo podemos separar por características metabólicas por los nichos que está invadiendo por la interacción que tiene con el medio en Tauma Aiga Cren Aikorar por eso se generó el denominativo TAC estos son los dos nuevos grupos voy a necesitar leer un poquito más para entender este grupo pero en este grupo tengo un conocido muy bonito que es Nano Arqueota y en este están los más recientes las Rockstar actualmente que nos han dado señales de homólogos de genes homólogos a estructura eucarionte que son los Loki Arqueota que son los Heimdall Arqueota Odin Arqueota todo lo que ha hecho popular Marvel y que en realidad no tiene mucho sentido en la mitología nórdica Heimdall Arqueota Loki Arqueota Thor Arqueota y Odin Arqueota son cuatro grupos que al menos están más o menos bien descritos y estos grupos como tal en particular Asgard han sido resultado de análisis de metagenómica que hemos estado viendo las huellas moleculares de estos grupos aunque no hemos logrado aislarlos o sembrarlos porque todavía no podemos hacer eso de este grupo de Deepan espero hacer otro video para explicar un poquito más ahorita nada más me voy a dedicar a Nano Arqueota de este grupo y Asgard Arqueota posiblemente lo vea en otro video entonces miren antes un amigo decía que yo era el especialista o que yo sabía mucho de origen de la vida con hipertermofilia la realidad es que yo considero que ahora me falta mucha información para ser especialista en esto Tao Arqueota los vamos a ver relacionados como unos aerobios oxidadores de amoníaco son fijadores de nitrógeno son especialistas de estar en ambientes mesófilos y termófilos y pueden estar en ambientes ligeramente bueno pueden estar en ambientes ácidos aquí tenemos los estas son de las primeras especies que fueron descritas que incluso si nos vamos al quej podemos ya identificar secuencias específicas tenemos a estos candidatos que son gigantauma ya luego platicaremos más al respecto hay arqueotas se presentan como habitantes aerobios de las ventinas hidrotermales esto yo le preguntaba a un amigo que tiene conocimientos mayores que yo de geología me comentaba que la ventina hidrotermal había veces que aunque tuviera una alta temperatura en esta parte alrededor de él podía haber una concentración ligera o que aumentaba considerablemente de oxígeno y el ambiente era mesófilo este yo desconozco mucho de las ventilas hidrotermales pero si creo que por corrientes de convección podían estarse generando estos estos continuos o sea si sale el agua muy caliente de este lado posiblemente ya cuando da la vuelta por corriente de convección y está haciéndose un poquito más fría y eso permite que tenga esta condición de mesófilo por eso es porque podemos suponer que hay habitantes de ventilácido termales cercanos y que sean oxidantes y que resistan las profundidades aunque no resistan las condiciones de anaerobiosis incluso el pH si se dan cuenta es entre lo que cabe ligeramente ácido no es tan ácido como lo que podríamos pensar como lo que maneja Eury Arqueota con sus especies con Arqueoglobus que aguanta pH de 3 4 2 ¿no? Otra cosa que quisiera decir en este video es que un hipertermófilo no puede estar en un ambiente mesófilo la mayor parte de los organismos que estamos describiendo como hipertermófilos tienen un intervalo corto de tolerancia a la temperatura ¿qué quiere decir esto? Ustedes no pueden aislar Coca-Cola de un hipertermófilo de la Coca-Cola no pueden aislar un hipertermófilo de un café no pueden aislar un hipertermófilo de este de cualquier medio caliente si un atole un champurrado un medio de cultivo porque la naturaleza de muchos de los hipertermófilos es que son anaerobios y la segunda es que no pueden estarle en latencia ni tienen tanta tolerancia para estar en temperaturas de 20 grados eso para ellos es un frío horrendo entonces dense cuenta que los hipertermófilos déjenme ver donde lo anoto los hipertermófilos llegan a tener temperaturas que son iguales o mayores a 80 grados centígrados pero que esta es su temperatura óptima de crecimiento esto hace referencia a que en esta temperatura pueden separarse y dividirse pueden tolerar 10 grados 15 grados más abajo que serían como unos 65 grados pero ya no llegan a bajar a 50 grados centígrados eso es algo que quisiera que les quedara claro también la tolerancia a altas temperaturas me acuerdo que está entre 130 140 grados centígrados pero no más y si toleran esa temperatura como temperatura óptima de crecimiento esos organismos no van a tolerar que baje hasta 100 grados o que suba hasta 160 otro otro de los errores que tenemos de concepciones de hipertermofilia equivocados es que estos bichos casi nunca son esporulantes ese es uno y la segunda este que la realidad de esto aparte de que los intervalos son cortos algo más les iba a decir este ah sí claro este aunque haya una temperatura alta en el medio hay una alta temperatura el bicho o si midiéramos la temperatura que hay dentro cabe la posibilidad que no supere los 50 grados centígrados si eso es algo que hemos aprendido a golpes que hemos aprendido a a este a a mucho ensayo y error porque nos damos cuenta que posiblemente si tolera 130 grados centígrados no quiere decir que el interior tenga que estar obligatoriamente a 130 grados centígrados puede tener desde estructuras como hemos dicho de membranas aislantes al medio e igual del mismo modo o sea puede llegar a llegar a llegar a llegar a tolerar 70 grados centígrados como nos dicen las diferentes enzimas de los biotecnólogos pero pero no llega a los 100 grados centígrados que puede estar tolerando si eso es algo que quisiera hacer énfasis y por último corarqueota como les había dicho es como el chico el chico malo el chico híbrido el chico que que no pueden identificarlo como Eury o Crena este al parecer tiene no me acordaba de este de este de este concepto tiene aceptor puede utilizar como aceptores de electrones a nitrógeno azufre y a hierro es anaerobio y es heterótrofo quiere decir que se alimenta de otros y aparte es muy feliz y este y esto sería más o menos de lo poco que les puedo decir del grupo TAC si este este es un esquema que les había puesto a mis alumnos ya tiene mucho tiempo este esquema creo que lo lo saqué de un libro de Horikoshi si les llama la atención este los hipertermófilos les recomiendo que que lean cosas de Horikoshi si en este caso si se dan cuenta estamos integrando a los taumarqueota y los taumoplasmatales y canenarqueota para hacer eventos de oxidación de azufre de ácido sulfídrico a sulfatos y a la par hay varias teoriarqueotas que pueden ser reductores de sulfatos a convertir a ácido sulfídrico y azufre elemental eso es muy popular en los teoriarqueotas por su parte los que hacen los taumarqueota como les había dicho previamente los taumarqueota meten mucho la cuchara en los procesos de nitrificación que es convertir moléculas de amoníaco en nitratos o nitritos si se dan cuenta esto es a manera de ion pueden estarlo relacionando con algún metal o algún elemento para ser estable por su parte la asimilación de nitratos que es de nitratos a convertirlo otra vez en amoníaco lo hacen creenarqueota y auriarqueota hay grupos que hacen esto este como se llama esta ruta metabólica quisiera que la repasaran posteriormente es una ruta metabólica que se llama anamox que a partir de que es como una ruta de reciclaje que puede utilizar moléculas de amoníaco y de nitratos para sintetizar otra vez nitrógeno este esto si exactamente nada más que aquí no les ponen completo porque la reacción de anamox es utilizar nitratos y o amoníaco para sintetizar otra vez nitrógeno gaseoso esto es una de las rutas metabólicas de reciclaje y de reciclaje que asumimos que muchas de estas rutas metabólicas son viejas número uno porque son anóxicas número dos porque parece como si fueran en dirección opuesta a lo que hacemos actualmente en un ambiente oxidante y esto podría ser complementario ambientes reductores o ambientes neutros que es lo que estamos pensando que pasó hace mucho tiempo y en el caso de las alófilas de los alófilos y algunas arqueas termófilas pueden estar haciendo desnitrificación que pueden estar convirtiendo de nitratos a nitrógeno si se dan cuenta hay pocas bacterias que se meten tan de lleno al ciclo de nitrógeno y hay muchas arquebacterias que se meten al ciclo de nitrógeno entonces lo que nos quiere decir es que el ciclo de nitrógeno posiblemente es más viejo de lo que pensamos posiblemente en los mares tenemos la clave para identificar estas diferentes vertientes de lo que estaba siendo metabolizado y regresado al medio ambiente en un ambiente que no tenía tanta concentración de oxígeno y esto nos debe de emocionar mucho porque la historia evolutiva de mucho del ciclo de nitrógeno posiblemente está dentro de el análisis del grupo TAC y posiblemente no lo vemos tan fácil o no lo habíamos visto tan claramente como ahorita lo estamos viendo con ese esquema de nitrógeno ¿qué otra cosa les iba a decir? esto es muy rápido a nivel de ciclos ciclos geoquímicos de hecho he intentado poner estos temas al inicio he intentado ponerlos al final y veo que cuesta mucho trabajo actualmente integrarlos número uno porque hay veces que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo imaginar cómo se están integrando las moléculas en este medio recuerdo que el mejor resultado que creo que tuve fue en un curso donde empezamos a abordar desde cero desde cero la geoquímica y la química posiblemente esa sea una buena vertiente tener un capítulo antes en el curso de procariontes para analizar primero la geoquímica y los ciclos y ya casi para terminar este video porque no quiero que me quede muy extenso va a quedar ahorita vamos a ver el bocoscreen nos dice que llevamos 30 minutos ya es mucho tiempo este bueno espero que lo puedan ver y que sean tolerantes con el tiempo porque ya sé que muchos de ustedes nada más toleran este videos tiktokeros así como de 5 minutos 10 minutos entonces es complicado se me salieron muchas cosas que tenía en el tintero muchachos disculpa este es el ejemplo que a mí me llamó mucho la atención dentro de dentro de cuando regresé a la ciencia cuando empecé a hacer mi doctorado que fue de Ignicocus Hospitalis que es un ebriarqueota y nanoarqueos equitans que es un TAC y ahora ya sabemos que no es un TAC que sabemos que es un DIPAN ¿sí? y esta N una de las N's una de las N's viene de nanoarqueota este ¿cómo se llama? esta interacción simbiótica si se dan cuenta está haciendo contacto directo el Ignicocus con nanoarqueos equitans y ya tiene contacto celular en esta parte o sea se están vinculando ya sea directamente con Ignicocus o se están agrupando entre nanoarqueos equitans entre sí para tener un intercambio metabólico muchos de los primeros análisis que se reportaban decían que nanoarqueos equitans no tenía muchos de los metabolismo de aminoácidos no era capaz de sintetizar algunos aminoácidos y aparte que había algunos metabolismo relacionados a lípidos que tampoco era especialista y que también lo estaba se estaba aprovechando de Ignicocus para poder para poder obtenerlo este la realidad es que este fue el primer concepto o el primer evento que yo vi de un proceso simbiótico que no era endosimbiótico pero que si había un contacto íntimo que si había intercambio de de este como se llama de nutrientes y de diferentes compuestos que estaba sintetizando aquí Ignicocus sería el hospedero y este sería el huésped ¿no? este pero si se dan cuenta esto no es del todo claro porque cuando empezamos a meter en estrés a ambas células a ambas especies de arqueobacterias hay veces hay veces que en Anorqueus equitans depreda a Inicocus hospitalis y eso habla de cómo cómo es la evolución actualmente de cómo es los modelos de simbiosis que nosotros pensamos que es todo interacción y todo es paz y amor pero la realidad es que son historias muy atrabancadas son historias que desencadenan en procesos violentos agresivos o que pueden tener pues como cualquier relación ¿no? pero si se dan cuenta esto habla más de cómo es esta interacción me dio mucho gusto estar como como tramoyista en la semana de procariontes porque pude escuchar a mis compañeros como Luciana Raggi o la doctora este Valeria Sousa estar hablando de conceptos de ecología microbiana la doctora Luciana Raggi estaba platicando de conceptos de holobionte que en realidad nuestro error ha sido primero analizar nuestro material genético cuando no hemos analizado todo nuestro microbioma o no entendemos cómo funciona nuestro microbioma y cómo se regula nos damos cuenta al final que hay una serie de características que nos permite entender un poquito más esta interacción si se dan cuenta en muchas relaciones simbióticas en donde hay procariontes vinculados con eucariontes no quiero decir complejo porque muchos de nosotros decimos complejo voy a decir nada más eucarionte pluricelular o eucarionte con diferentes tejidos ya podemos reconocer que podemos tener cambios en nuestros hábitos alimenticios podemos tener mayor aprovechamiento de nuestros nutrientes podemos degradar más compuestos con un microbioma y con huéspedes procariontes que nos estén ayudando podemos sintetizar y metabolizar más fácilmente cofactores y los cofactores son proteínas pero bueno hay Héctor del 2010 síntesis de cofactores son proteínas pues cofactores orgánicos e inorgánicos puede ser hay para algunas para algunos protistas para algunos moluscos puede traer consecuencias para metabolizar mejor para moverse mejor en condiciones de cambios de temperatura y tolerar variaciones de salinidad y en el caso de nosotros puede ser un componente importante en la maduración de nuestro sistema inmune las células dendríticas no serían lo que son si no conocieran bacterias gram positivas gram negativas así como lo hemos visto y esto es algo que quería compartirles para que no quedara para que no hubiera pérdida dentro de este concepto del holobionte vi que varios de mis compañeros empezaron a platicar del microbioma que llegamos a tener nosotros como como humanos y esta es una revisión del 2020 en donde logra agrupar este cuáles son los bichos que tenemos relacionados desde hace mucho yo me acuerdo haber visto una cianobacteria que tenía un ciclo un ciclo este como se llama tenía rutas metabólicas implicadas en la en el reconocimiento o en el aprovechamiento de nitrógeno ahora me doy cuenta que este que miren tenemos taumarquetas relacionadas a nuestro este como se llama a nuestro tracto menstruatorio a nuestra cavidad oral a este a nuestro a nuestra piel este a nuestro tracto gastrointestinal de manera general y si se dan cuenta posiblemente no sean muy abundantes pero tenemos unos cuantos elementos que acorde a las últimas revisiones que han hecho mis compañeros que son ecólogos microbiólogos microbiólogos este nos damos cuenta que posiblemente unos cuantas arqueobacterias son suficientes para hacer el trabajo metabólico y aprovechar este cambio generar cambios dentro de un microambiente y estos cambios en el microambiente pueden inducir la colonización de otras especies y entre ellas bacterias entonces eso es algo que nos debe de emocionar aquí están todos los que están relacionados a taumarqueota nitrosfaera y nitrosocomicus cósmicus este en esta parte de aquí tenemos a las alobacterias que son todas estas que tenemos aquí si en algún momento se sintieron que eran salados pues sí en realidad si son un poquito salados y aparte a las alobacterias les gustan tenemos unos cuantos metanógenos que están vinculados en la parte que no entra oxígeno dentro de nuestro tracto gastrointestinal que es difícil que permee el oxígeno dentro de nuestro tracto gastrointestinal lo que es muy baja la concentración tenemos metanosarsinales que están por aquí que es un grupo más grande todavía y este aquí están los metano las metanocelares y vean toda la diversidad que tenemos en tracto gastrointestinal profundo ya en intestino grueso de este de metano más silicocales sí este perdón que hacía mucho que no decía estos nombres y por último llegamos a tener incluso en la piel en esta parte de aquí llegamos a tener metanobacteriales como metanobacterium como metanobrevibacter y metanosfaera este tipo de análisis el artículo está aquí ese es el DOI que pueden estar utilizando voy a ver si puedo dejar el vínculo en el youtube para que lo vean después pero ya con el DOI ya tienen suficiente y esto nos debe de hacer evidente que las arqueobacterias no son solamente bichos raros que están en la hipertermofilia o que están con componente extremo sino que son componentes del microbioma componentes de la biosfera e incluso en la biosfera que es aerobia y oxidante y nada más para abrir boca les muestro la diversidad de arqueobacterias que hay relacionadas a plantas y relacionadas a animales la dejo unos 3 segundos y con eso estaría terminando este video que me pidieron hacer relacionando arqueobacterias voy a intentar hacer 3 videos de arqueobacterias voy a hacer investigación de las DIPAN porque son grupos que todavía no manejo y de las bacterias de Asgard si me son un poquito más conocidas entonces les agradezco la atención para los que se atrevan a ver el video de 30 y tantos minutos casi 40 les agradezco por la paciencia de haber visto el video espero que se lleven al menos esta referencia para investigar más llévense los nombres de Steter y Horekoshi para investigar arqueobacterias hipertermófilas y seguimos en contacto muchachos muchas gracias gracias a ver el video